Silva, estudio de belleza y uñas, 23 años de experiencia ofreciéndole siempre el mejor servicio en cortes, peinados, tintes, mechas, extracción de color, tratamientos faciales y capilares, así como aplicación de uñas, french, natural y cristal, además manejamos paquetes para novia y 15 años, visítanos en Calle Aquiles Cerdán número 19, segundo barrio en Huejotzingo, citas a los teléfonos 227-107-2300 y 276-1907, Silva, estudio de belleza y uñas. Muy bien, continuamos con más de la información preparada, ahora dentro de lo correspondiente algunos de los municipios que conforman el octavo distrito con cabecera en Huejotzingo y es que desde el de Coronango invertirá parte de su salario a la educación, en días pasados tras encabezar junto con regidores la ceremonia de honores a la bandera en la escuela primaria hermano Cerdán, Antonio Teuclicuaucle, presidente municipal de Santa María Coronango informó que aportará el 50% de su salario para apoyar a las escuelas del municipio, lo que se traduce en 25 mil pesos, por lo que entregó un equipo de sonido a la institución educativa, posteriormente encabezó la jornada Primero el Pueblo, donde tras atender las peticiones de decenas de ciudadanos entregó diversos apoyos, mientras que en el DIF municipal, Antonio Teuclicuaucle encabezó la conmemoración del Día Internacional de la Discapacidad y realizó la entrega de sillas de ruedas a personas vulnerables. En otro más de los temas, dentro de lo que corresponde a este otro apartado de información, inician obra de drenaje sanitario en Tlaltenango. Autoridades del municipio de San Pedro Tlaltenango que dirige Javier Pérez Pérez, como parte del plan de desarrollo para beneficiar a todo el municipio, dieron inicio con una tercera obra que consiste en la colocación de drenaje sanitario en la calle Morelos, con la finalidad de rehabilitar dicha zona, pues resaltaron que es una acción crucial para darle movilidad y opciones al tránsito, por lo que la obra consistente en poco más de 300 metros lineales de red de drenaje, 25 descargas sanitarias con el mismo número de registros, concluirá en aproximadamente 15 días y posteriormente a principios del siguiente año estarán dando inicio a los trabajos de pavimentación. Y en otro de los temas relacionados, pero en otro municipio, beneficiarán a familias de Juan Segunilla con drenaje sanitario. Joel Osano Alameda, presidente municipal de Juan Segunilla, acompañado de regidores y directores del ayuntamiento que dirige, dio el banderazo de inicio a los trabajos de ampliación de drenaje sanitario en la privada y el callejón San Antonio, la privada Velasco, la calle Maguellera y sus tres privadas en la Junta Auxiliar de Santa María Zacatepec, mismas que tendrán una inversión de poco más de un millón 360 mil pesos y que beneficiarán a más de 50 familias de aquella comunidad, por lo que el Edil reafirmó su compromiso de trabajar de la mano con los habitantes tal y como lo prometió durante su campaña. En otro de los temas, protección civil estatal entrega equipo de mantenimiento y prevención en San Nicolás de los Ranchos. La Dirección de Prevención de Desastres de Protección Civil Estatal visitó en días pasados el municipio de San Nicolás de los Ranchos, en donde hizo entrega a la Unidad Comunal de Protección Civil Municipal de mapas comunitarios, lámparas y herramienta para dar mantenimiento a caminos o rutas de evacuación. Asimismo y como medida preventiva ante la caída de ceniza del Popocatépetl, respecto a la actividad que ha presentado durante los últimos días, realizó la entrega de cubrebocas a los alumnos de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla con la finalidad de evitar molestias respiratorias. En otro de los municipios, dentro de lo que es esta cápsula de información, este miércoles un autobús de pasajeros se volcó en la carretera federal México-Puebla a la altura del corredor industrial Quetzalcóatl con dirección a Huejotzingo, provocando la movilización de los servicios de emergencia de San Martín, Texmelucan y Huejotzingo, quienes atendieron a por lo menos 15 pasajeros que sufrieron diversas lesiones tras la volcadura de la unidad de la línea Altiplanos, que de acuerdo a testigos, cuando circulaba a exceso de velocidad, se encontró con un motociclista que al tratar de esquivar provocó el percance, aunque de igual manera lo atropelló provocándole lesiones de consideración, al igual que a uno de los tripulantes del autobús. Y aunque de manera extraoficial se habló de una persona fallecida, de acuerdo a los cuerpos de auxilio, fueron 15 las personas que fueron atendidas. La circulación fue cerrada por varios minutos hasta que la unidad fue remolcada. Para ir concluyendo con nuestra información dentro de lo que es este bloque relacionado al octavo distrito, dentro de lo que es Huejotzingo o la cabecera distrital, autoridades presentan Feria de la Sidra Huejotzingo 2018. Al presentar en conferencia de prensa lo que será la Feria de la Sidra Huejotzingo 2018, el regidor de Cultura y Turismo, Pablo Aguilar Teisier, dio a conocer que dicha feria contará con 20 productores de Sidra, así como de otros expositores que estarán ofertando sus productos. Pero además, los visitantes podrán disfrutar de un festival navideño con eventos culturales de gran calidad para toda la familia, así como realizar recorridos a las diversas fábricas. Habrá también recorridos en los que los municipios y las instancias en general podrán ir a las empresas, a las fábricas y conocer un poco más a detalle cómo se produce esta maravillosa vida que es la Sidra. Además también tendremos junto con este expo de la Sidra, donde habrán más de 20 productores de Sidra, además de productores de carnajeros, de carne de cerdo, de otro tipo de arrazanías y de oferta de la fruta y comerciales en su momento. También tendremos un festival navideño en donde podremos disfrutar de una gran oferta cultural a lo largo de estos días que lleva a cabo la feria, para que las familias de Huejotzingo y también los visitantes puedan disfrutar de eventos de gran calidad, de eventos culturales, lo mismo será la música, que danza. Por su parte, Angélica Alvarado Juárez, presidenta municipal de Huejotzingo, señaló que con dicha feria, que iniciará el 8 de diciembre y finalizará el 1 de enero, se busca atraer más al turismo y promover los productos de la región con el fin de fortalecer a la industria local y por ello se buscará también la denominación de origen con la finalidad de tener un mejor posicionamiento y hacer de la sidra un distintivo del Estado. Atraer cada vez más turismo y derrama económica, por supuesto, al municipio, promover los productos que son de acá de nuestra región, porque yo quiero comentar que no solamente es la sidra, que es un producto que por un tema navideño se consume en nuestra zona, sino que también tenemos y somos, pues, orgullosos de ser productores de tejocote. También se está produciendo la frambuesa, la mora, la zarzamora, que también, como ya lo comentó Pablo, se va a estar de alguna manera promocionando en esta exposición. Asimismo, pues, lo que buscamos, ¿no? Es justamente que esta exposición sea un escaparate precisamente para fortalecer a la industria local de nuestro municipio, que cada vez tengamos una industria local en este sentido, precisamente la sidra, mucho más unida. Nosotros apostamos a que podemos hacer cosas muy interesantes por el producto, donde yo me daría la tarea, inclusive ya lo hemos estado comentando con la diputada local, de Aveli García, para impulsar la denominación de origen, precisamente la bebida. Finalmente, adelantó que buscarán capacitaciones e inversión para que al final de los tres años sea una mejor industria. En lo subsecuente buscaremos también capacitaciones para los productores, buscaremos también inversión. Lo que queremos es que esta industria, al final de nuestros tres años, sea cada vez más robusta y el principal proyecto será, insisto, buscar la denominación de origen. Bogotzingo es su casa, las puertas están abiertas. Yo los invito a que conozcan la grandeza de la cultura y las tradiciones de Bogotzingo. Muy bien, ahí la nota correspondiente a esta Feria de la Sidra por la temporada navideña, que se estará realizando desde este 8 de diciembre y hasta el 1 de enero del 2019, en lo que es prácticamente en la explanada Fray Juan de Alameda del municipio de Bogotzingo. Para que usted aproveche y visite, compre y adquiera diversos productos, como lo es la tradicional sidra, conservas y algunos otros artículos que usted, pues bueno, podrá encontrar dentro de esta Feria de la Sidra Huejotzingo 2018. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión. Recuerde seguirnos en redes sociales. Usted nos encuentra principalmente ahora como Garco Producciones, tanto en YouTube como en Facebook, para que conozca de la información que se va generando con el paso de las horas. Además, conozca de algunos otros temas que se van generando a nivel municipal, estatal, de manera regional, incluso nacional e internacional, dentro de estas mismas redes sociodigitales. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión. Pásenla muy bien, lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue Noticias al Día.